¡Buenos días! ¡Buenos días! Para hablar un poquito acerca de esto Y sobre todo, pues, esto es el verdadero enfoque De lo que es el día del libro El promover, el recrear El instar a que muchas personas Pues se metan en el mundo de la literatura Y puedan crear obras espectaculares No solo para adultos, para niños En diferentes enfoques ¡Buenos días! Un placer ¡Buenos días! Un placer estar aquí Igualmente, hablemos por favor de este concurso Porque detrás de cámara ya nos dimos una buena Platicadita acerca de esto Pero coméntenos por favor, porque me decía que esta es La cuarta edición de un concurso Que se hace cada tres años Y lo bueno es que con este enfoque de querer rescatar O mejor dicho, promover La literatura infantil, coméntenos Sí, el objetivo de este Concurso nació en el 2013 El primer concurso Se lanzó y el objetivo De este concurso, de parte de Libros para Niños, era realmente Contribuir a fomentar la producción De literatura infantil para la niñez De Centroamérica Y lo hicimos porque pensamos De que aunque existe una enorme producción De literatura infantil internacional Y hay variedades y bellezas realmente En la literatura infantil internacional Nosotros consideramos que la producción En Centroamérica Era bastante baja ¿Verdad? Por no decir pobre ¿Verdad? Para los niños Y que nuestros niños necesitaban A la par de conocer preciosas historias De la literatura infantil internacional Conocer también Historias donde se vieran Y se reconocieran ¿Verdad? Dentro de un propio contexto cultural Con ese motivo Nace el concurso Que nosotros ya habíamos tenido Ocho ediciones de un concurso nacional De literatura infantil Pero pensamos que era el momento Para dar el salto Hacia Centroamérica Y que también hubiera mayor oportunidad ¿Verdad? De poder seleccionar obra En toda la región Entonces primero Nicaragua tuvo chance Realizamos ocho concursos nacionales Y luego lanzamos este concurso centroamericano Que es el único que existe en la región Entonces desde entonces Hemos realizado el concurso cada tres Más o menos cada tres años aproximadamente Y bueno esta es la cuarta edición Nos toca lanzarla Y la estamos lanzando hoy Un día antes de la celebración Del Día Mundial del Libro Como bien has dicho La convocatoria es a partir de ya La gente puede tener la oportunidad Perfectamente de poder ingresar Y conocer más sobre esto Pero coméntenos ¿Cuáles son las reglas del concurso? ¿Quiénes son los que pueden participar? ¿Y cuál es? Bueno, ya enmarcado en literatura infantil Desde este inicio ¿Y cuánto tiempo dilata esto? Para que conozca a nuestro video inteligente Que yo que ya tengan noción Que por fin dicen Ahora sí, tengo esta plataforma De puedo presentar la obra que he hecho Con mucho amor y cariño Y en literatura infantil Coméntenos Bueno, primero quiero decir Que esta es una primicia La que estamos haciendo en esta entrevista Porque el concurso se está lanzando Pero mientras las bases no estén publicadas De hecho, digamos que estamos anunciando el lanzamiento Entonces, ahorita no sé yo Si ya la subieron en nuestra página web Pero deberían de subir en el día de hoy Las bases del concurso Y queda abierto el concurso A partir de hoy Dura cuatro meses De aquí al 22 de agosto Entonces, entre el 22 de abril Y el 22 de agosto Invitamos a autores nuevos Y autores experimentados A que presenten su obra Al concurso, ¿verdad? Para poder ser seleccionados Como ganadores o finalistas Y ser publicados Pues por libros para niños Esto es regional Usted me contaba Esto es interesante Que aquí no solo va a Nicaragua Aquí participa cualquier persona de la región Que quiera promover Que quiera participar con su obra Aquí pueden participar residentes De toda Centroamérica De Guatemala, de Honduras Del Salvador, de Costa Rica, de Nicaragua Y también hemos incluido a Panamá Como parte de la región convocada Para este concurso Entonces, y hemos tenido Una buena experiencia De respuesta de los interesados ¿Verdad? Entonces, nosotros hemos estado Entre 170 a 200 obras Como mínimo Que hemos recibido En cada concurso En cada edición de concurso De donde recibimos menos Y quisiéramos invitar Y ojalá recibir más Es de Honduras Y de Panamá Pero lo que es Nicaragua Guatemala Costa Rica Y El Salvador Tienen una participación Tienen una participación Bastante equitativa Bastante O sea Es una buena respuesta Y tenemos nosotros También un jurado Podríamos decir Regional Que es el que Evalúa ¿Verdad? Las obras A mí me encanta Porque también esto Va de la mano En lo que es también Que se premia A la persona Obviamente hay un premio Que ahí estamos viendo El flyer en pantalla Hay un premio monetario Pero lo más importante Es que te va a hacer Que salga tu libro a la luz Y esto va a estar Puesto en diferentes plataformas En diferentes lugares La gente va a conocer Tu talento Tu obra Si es que por primera vez Estás involucrando Si eso han experimentado Pero vas a sacar una obra En un ambiente En el cual se trata De rescatar La literatura infantil Que usted le decía Que en nuestra zona La palabra no es decir nula Pero es muy poco Lo que se trabajaba Ahora ya no Hay ese proceso En realidad Ha habido Un crecimiento ¿Verdad? Creo yo Del talento Dedicado A la literatura infantil Era parte Del propósito De este concurso Y No somos los únicos Pero creemos Que hemos puesto Nuestro granito de arena Para que Contribuir A que existan Más y mejores ofertas Porque no solo más Sino también calidad Es el punto Por eso es concurso ¿Verdad? Para poder seleccionarlo mejor Entonces Hay un trabajo De edición Que se hace Una vez que se selecciona La obra ganadora El producto Es un libro ilustrado Entonces El autor O la autora Presenta un texto Que ya Te decía yo Antes En este caso Está dirigido Para niños De hasta Ocho años Correcto Y entonces El texto Tendría que ser De dos páginas Mínimo A cuatro Máximos De En Times New Roman Con línea Intermedia Esas son Por ejemplo Parte de las bases Del concurso Pero sí Pues este Este es el objetivo Que nosotros Hemos tenido Y lo bonito De esto Es que estamos Viendo diferentes Obras Que han participado A lo largo De estas ediciones Esa es la ganadora De este año El mercado Fue la ganadora De este año El mercado Y que bonito Hasta los títulos Son adecuados Pero usted me decía Que es tan interesante Esto De que tiene que ser Un libro Que sea un formato Que pueda leer Un niño Desde cero años Que le encante Porque la parte visual Desde ahí se fomenta La lectura Los padres Los niños Desde que tal bebé Hasta niños De ocho años Y que perfectamente Ellos puedan Adquirir el conocimiento De diferentes tópicos Porque esto es libre Usted me decía Que es libre En otras palabras Pueden escribirte Lo que sea La temática Es libre Nosotros Hemos creído Somos convencidos Pues De que es importante La libertad creativa ¿Verdad? Sobre todo Que está fomentando También nuevos talentos Y pueden haber Muchas ideas Ahí Que son Interesantes Y Importantes Pues De darle el espacio Para que nazcan Y surjan Entonces nosotros No les condicionamos A un tema En los concursos Pero si Establecemos Un marco de edad Como yo te decía Que el autor O la autora Puede escribir Una historia Que se la puede dirigir A bebé O se la puede dirigir A niños De siete u ocho años Correcto Depende a donde Se la dirija Puede seleccionar Dentro de ese rango De edad El ganador Del año pasado El año pasado Le teníamos un rango De edad Un poquito más alto La ganadora Porque es una mujer Una salvadora Es una historia Muy linda De una De hecho Es una salvadoreña Que nació en Nueva York Que no conoce Sus raíces Y viaja Al Salvador Cuando tiene Nueve años Que la manda La mamá Y allí Ella establece Conoce a su abuela Y establece Conacte Con sus raíces Descubre Que hay cosas Que la motivan Y que la interesan Y que quiere Vincularse En su identidad De migrante En Nueva York Que tiene cosas En El Salvador Que le dan identidad Entonces a mí me parece Que es una historia Muy linda Y bien hecha Y en el contexto actual De la migración Y en el contexto actual De familias Que están Que es una cosa Que un niño Lo puede leer En Nueva York Y lo puede leer En El Salvador Y reconocerse En eso Y se llama El mercado Se llama El mercado Porque la historia Trata De que La niña Su abuela Le va a hacer Tamales pisques Y le dice Que tienen que ir A comprar ceniza Al mercado Y ella no cree Que puede Que una comida Puede llevar ceniza Y piensa Que se puede enfermar Entonces Ella Pues investiga En Google Llama a su mamá Para ver cómo es eso Que la van a mandar A comprar ceniza Pero van al mercado Y resulta Que es un mercado Nocturno Que existe En El Salvador ¿Verdad? Y que es mágico Entonces ella Encuentra ahí A una señora Que vende Nubes de lluvia Encuentra A un muchacho Que manda cometas Al polo norte Encuentra ¿Verdad? Unos ¿Cómo se llama esto? Pavos Pavos reales Que Que se les dan Chocolates Ellos Erutan oro Y cosas por el estilo ¿No? Es un mercado Mágico Que ella encuentra ahí Hay que buscar Esos chocolates Ajá ¿Verdad? Hay que buscar Eso nos hace falta Todo Todo nos hace falta Esos chocolates Sería muy bueno Pero qué bonito Y sobre todo En el contexto actual Ahí vemos la importancia Esto lo decía El hecho de que Y hablaba también De la vida De la autora Acerca de que Ella sin conocer El poder tener Esas raíces El poder experimentar Que es la plataforma De libros para niños ¿Verdad? Así es Así es Solo ingresan Y ahí van a conocer Todo Y ahí ya pueden aplicar Si pueden ir a nuestro Facebook A nuestra página web Espero que está En la volante Todas las indicaciones Aparecieron en pantalla Pero pues Y allí encontrarán Las bases Y la noticia Pues ¿Verdad? De la convocatoria Ahí pueden también Escribir a Info Arroba Lpeninos Punto Org Que ese es Nuestro Correo de información Y ahí pueden pedir Cualquier aclaración O duda Que tengan O van para niños Aquí nomás En Bolonia Antes éramos vecinos Acá Ahora están más para allá Están cerquita De la iglesia San Francisco San Francisco Y usted puede acercarse No solo conocer Información del concurso También adquirir un libro Y qué mejor Que los niños puedan tener Esta diversión Con los libros Una variedad de cuentos Que existen Doña Lore Muchas gracias Muchísimas gracias Por la invitación En este preámbulo Del día De Internacional de Libros Qué bueno poder hablar De este concurso Así es Un gusto siempre Bueno Un gusto estar aquí Hasta luego Una revista La mañana de este día Viernes Deseamos de que usted Pase un excelente día Le recordamos Hoy es día mundial De la madre tierra Cuidemos Protejámosla Seamos conscientes Que es nuestro único bar Nuestro único planeta Por favor No contaminemos Los espero el lunes Ocho en punto de la mañana En Buenos Días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!